¡Vamos! ¡Muchas felicidades, Paco! ¡Vamos! Felicidades ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenos, babá! ¡Buenos, babá! Acá, a este lado, por favor ¡Nos ll SAS! ¡P guilty! ¡Bien! ¡Bien! ... a este lado, por favor ¡¡La porra, la porra! ¡Una, dos, tres! ¡Dig раз a la vivo, babá! ¡Paco! ¡Paco! ¡Ra, ra, ra! ¡No, no le diga así, no le diga así! ¡Que no le pongas suerno! ¡Dámonos a la merced jefe! ¡De este lado, aquí abajo por favor! ¡Una más! ¿Qué le pones suerno? ¿Vamos a empezar? ¡Dale! ¡Ya le vamos!